Al principio de legalidad hay que retorcer la afirmación, vamos a ver, que evidentemente el principio de legalidad permite que una persona con un cargo superior jerárquicamente, el director de prisiones, pisotea a los inferiores jerárquicamente, claro, ¿la norma está pensada para eso? No, está pensada para tener sentido común. ¿Qué es lo que le ocurre a esta gente? Una cosa muy simple. A ellos los temas estos de la prisión permanente revisable, las exigencias que hay ahora por parte de Vox, de que sea una cadena perpetua, no les gustan. Entonces, aunque ya está regulada la prisión permanente revisable, ¿qué hacen? Alterarla en la práctica con las decisiones jerárquicas dentro de prisiones. ¿Quién lo ha hecho? El director de prisiones. La Junta de Tratamiento de la prisión del Dueso dijo que este señor no podía salir bajo ningún concepto. ¿Qué hicieron? Cogieron el informe, lo rompieron y dijeron que nosotros somos los más reinsertadores. Para que se hagan una idea, este responsable de prisiones mantiene en estos momentos un sistema por el cual a un director de prisiones que suelte más de la media o que suelte a muchos por el principio de reinserción, esté bien hecho o no esté bien hecho, le paga un plus de 2.000 euros. ¿Les parece normal? Hombre, digo yo que tendrá que soltar a los que estén en condiciones de salir a la calle. Pero si tú vas bajo la presión de que sabes que las vacaciones, las navidades, las tienes pagadas, precisamente por soltar a más gente, los soltarás aunque estés poniendo en las calles auténticos peligros públicos. Bueno, lo harán los más burros. Me imagino que el 90% de la gente tendrá sentido común, pero evidentemente ha regulado un incentivo para hacer burradas, barbaridades. Les doy más datos. Para que ustedes hagan una idea, los propios familiares, resulta que se convirtieron poco menos que en tutores. Cuando los soltaron, desde prisiones no avisaron a la policía local. No tenían ni idea de que esa persona estaba allí, en Lardero, señor presidente, en Lardero, no en Laredo, en Lardero. Ni les avisaron. No sabían que estaba, con lo cual no podían vigilar nada. De hecho, cuando recibieron las primeras denuncias de otra mujer, porque resulta que había intentado ya abordar a dos niñas, de unas niñas que lo fotografiaron, porque era evidente que estaba mirándoles y sacándoles fotos, etc., desde una ventana, no pudieron identificar nada porque no encajaba con ningún perfil de persona sospechosa o peligrosa que ellos tuvieran, porque no les habían avisado. Voy a más. Le ponen como tutela, o como tutor, le ponen a su hermana. ¿Saben lo que ocurrió? El cuñado de la hermana decidió que había que sacarlo de allí porque tenía miedo por sus propios hijos. Y lo mandaron, fueron ellos los que lo mandaron a un piso en Lardero, señor presidente del gobierno, en Lardero, no en Laredo. Aprendase los nombres, simplemente por respeto a las víctimas. Lo mandaron fuera. La propia hermana fue consciente de la peligrosidad de este señor y lo mandó allá, pero es que allí, de nuevo, la policía no tenía ni pajole la idea de que este señor estaba dando vueltas. Resultado, en estos momentos hay un chaval muerto, nueve años. Según la izquierda, no podemos pedir explicaciones a nadie. ¿Que no? No nos podemos quejar de nada. ¿Que no? Bueno, cuca gamarra.